Bueno, no podemos continuar este show sin hacer con el corazón y con cariño, con amor unirnos todos, como todos los artistas vallenato y todos ustedes en una oración, en una canción por el alma, por el descanso de un gran ser humano, de un hermano aparte de ser un gran baluarte para nuestra música era un ser humano increíble un aplauso por favor, muy fuerte para Martín Elías, que se sienta nació grande y se fue grande también les confieso que esta canción no fue nada fácil cantarla en el homenaje y no es nada fácil cantarla, pero yo quiero que ustedes me ayuden esta noche, ok para él, esto que dice el destino me cambió la vida conocí la eterna despedida y en camino voy sin ti nadie sabe que es una partida solo vine a conocer la vida cuando se marchó se llevó se llevó un pedacito de mí de adentro no dejó su sonrisa inmortal prendida cuando vine a entender el adiós fue cierto se acabó su vida será que el ave sabe cuándo ha de partir el árbol sin sus hojas pronto quedará sé que los que marchan nunca han de venir y es lo que me duele aquí en mi soledad te llevaste el alma te llevaste todo te llevaste el alma nos dejaste solos y comprendí lo que es sentirse solo que existe un camino que hay que continuar dos botas de agua nunca son iguales miente quien lo dice nunca son iguales de todas formas es distinto el cariño otros son los años y no es el mismo andar y por lo grande que fue tu cariño juro por mi si no esto no acaba adiós mi sueño lindo de ayer adiós a mi vivencia también adiós mi sueño lindo de ayer adiós a mi vivencia también es la noche mi desvelo eterno es mi llanto más largo que el tiempo y así vivo yo el dolor nadie sabe lo que llevo dentro en la biblia que en un salmo abierto que un diablo leyó de un adiós me quedo de su voz silencio las campanas del cielo escucho dolido fue a la cita sagrada con Dios fue cierto se acabó el camino será que la vez sabe cuando ha de partir el árbol sin sus hojas pronto quedará yo necesitaba un poco más de ti y es lo que me duele aquí en mi soledad te llevaste el alma te llevaste todo te llevaste el alma nos dejaste solo la última vez que yo te vi a los ojos nunca imaginaba nunca imaginaba que ibas a partir querías vivir porque de todos modos aun en la tristeza tú querías reír dímele a Dios que me ha dejado solo me ha quitado todo al llevarte a ti no habrá en el mundo para esconder mis ojos las veces que lloro porque te perdí adiós a miาย adiós adiós a mi ames adiós Mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias Ese aplauso fuerte pero para él, para él por favor También